Hola y bienvenido al canal de Tony. Tenemos capítulo especial en Dragones, el resurgir de Mema. ¿Por qué? Porque se acercan nuevas noticias, nuevos atuendos para nuestros caballeros, nueva temporada y nueva bandada, eso significa la 106, amor y relámpagos, donde habría que conseguir 5 dragones, el corazón de Maeve, la novia hirviente, la descarga lunar, el resplandor de alma y el remolino de niebla, un premium, 3 exclusivos y un raro. Pero también tenemos en estas noticias, nuevo pase de temporada, al acabar la luz de Odín, comienza una nueva temporada por 28 días, la bendición de Freya. Una vez al año, los vikingos celebran las bendiciones de amor y armonía de Freya, con complejas ofrendas ceremoniales de flores a familiares y amigos. La celebración de esta nueva temporada es conseguir flor de Freya e intercambiarlos en el mercado por objetos de temporada exclusivos, dragones, atuendos y adornos. Empezamos la temporada, deberes diarios a completar, inicio de sesión, desdentado en exploración, acelerar una acción, abrir dos paquetes de cartas, ver un vídeo diario, conseguir madera, abrir paquetes de fichas, derrotar dragones astutos en pelea, participar en defender Mema y completar los nueve deberes. También puedes intercambiar, si no quieres, por ejemplo, derrotar a tres astutos en pelea, das 20 runas y te lo cambian por recoger madera usando siete dragones distintos. Los deberes semanales, enviar a desdentado a exploraciones, ocho vídeos semanales, desdentado una exploración limitada tres veces, recoger hierro con ocho dragones distintos, subir dragones de nivel 15 veces, elegir camino de viajes 10 veces, conseguir seis llaves en defender Mema, acelerar 10 acciones, abrir 12 paquetes de cartas y completar los nueve deberes semanales. Si quieres intercambiar alguno de estos deberes, utilizaremos 50 runas. Y los deberes de evento, tenemos rescatar un nuevo dragón, desdentado a 20 exploraciones, desdentado a una exploración limitada 10 veces, elegir camino 35 veces en un viaje, subir de dragones 200 veces, conseguir 2.500 ámbares crudos, conseguir 750 runas y obtener tres adornos en el mercado de temporada. Si quieres cambiar alguno, son 150 runas los que entregas. Estas son las recompensas. Para empezar, por 0.700 de hierro, que acumulamos bendiciones de Freya ahora mismo, tenemos 0.000. Y así hasta los 9.000 puntos, que será el tope y para conseguir todos los grandes premios. Eso es. Y las máximas bendiciones de Freya. Luego en los mercados, tenemos el botín de temporada por 750 flores de Freya, donde se puede conseguir el corazón de Maeve Premium, este de la colección que hemos visto anteriormente. El babafuego, que ya le tengo, Premium. El corredizo cría del festín de Freya, es un atuendo. El remolino de niebla, raro, que no le tengo, también de esta colección. La cortadora carmesí, exclusiva. El brutiférreo, exclusivo. El caminante del viento, raro. Y el reptil alado, raro. Bueno, pues todo esto con las cartas, el botín de temporada. En cuanto a directamente por flores de Freya, tenemos por 8.800 flores el Chupapecios. Premium, no le tengo. Clase marítimo bandada de Disir. Está el Golián, por 7.900 flores. Único, que tampoco le tengo. Es precioso. Y es de clase ferro y bandada técnica terrestre. Tenemos al exclusivo electrizante, solo para caballeros. Al único peso pesado, por 7.900 flores, que tampoco tengo. Bandada horda de Freya, clase férreo. Tenemos al Taón, exclusivo, por 5.000 flores. Ya le tengo en el hangar de nivel 27. Al Bengalbor, por 3.900 flores, le tengo en el Mema, por nivel 62. Al Cegador, por 3.400 flores, le tengo en el hangar de nivel 6. Y al Dramillón, por 2.000 flores, de nivel 18, ya le tengo en el hangar. Así que mi objetivo va a ser el Chupapecios, 8.800, y posiblemente el peso pesado, aunque no creo que me dé para 16.000, 8.800 y 8.000, 16.700 flores. Así pues, de momento iría por el Chupapecios. Y luego si me sobran algunas flores de Freya, a ver si consigo a ese corazón de Maeme. Pero va a ser complicado. Bueno, pues esto es lo que hay que hacer. Deberes, 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 recoger un montón de flores de Freya, 28 días, y el objetivo principal, llevarnos uno o dos dragones premium. Que tenga mucha suerte, yo entro a jugar cada 6 horas, es uno de los alicientes de completar este pase de temporada. Espero que te haya gustado el vídeo, que no te pierdas la serie, porque ya lo sabes que aquí sigo jugando, disfrutando y coleccionando dragones en el resurgir de Mema. ¡Hasta luego!